Sara y Victoria, vamos con una chiquitina. Sara y Victoria, ¿estás? Sara y a la una. Sara y ¿estás? Sara y ¿estás? ¿No estás? Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, listo, vamos con el otro ángel que ahí está apretando los deditos. 5, 4, 3, 2, 1. 151. Se está rotando por todo el listado. Recordemos que son 158 chiquitines y chiquitinas que están conectados con nosotros en esta fiesta de niños y niñas de Elibay. Antonella Santa Tobar. ¿Antonella estás? A ver, Antonella. ¿Te queremos escuchar? Antonella, te vimos. Dale. ¿Dónde estás? Que no te vemos. ¿Sí, ahí está? ¿Sí está? Listo, Antonella, prende el micrófono y diga que ahí estás. Antonella, préndelo. Levanta tu manito. Salúdanos. Bien, otro disfruto por Antonella. Eso está bien, así es que es. Se contagió el apositivismo. Claro. No, sigamos con el sorteo. Listo, vamos con el sorteo. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno y 112. Vamos a ver quién es el 112. Uno, uno, dos. Conectaditos, no se vayan a ir. David La Verde. A ver, ¿dónde está David? David La Verde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vemos. Levanta la manito. David, dale. ¿Te conectaste? ¿David? A la una. David. A las dos. David. A las tres. A las tres. ¿Sí? ¿Está conectado? ¿Sí? ¿David, estás? A ver, pero levanta la manito. Listo, prende la cámara. Levanta la mano. Disfrútalo. Digo, gané. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes que prender la cámara, mi amor. Tienes que prender la cámara porque estamos precisamente dándole la oportunidad a los chiquitines que estuvieron acompañándonos y disfrutándonos todas las actividades que tenemos aquí conectados. Entonces, tienes que estar conectado. Entonces, prende la cámara y salúdanos. Listo, vamos con otro. Listo, vamos con otro. Ya saben las reglas. Prenen su cámara. 106. 106. 106. Y es... Edgar. Edian. Edian. Edian Reyes. Ordóñez. A ver, ¿dónde está Edier? Edian. Elian debe ser, ¿cierto? Elian Reyes. ¿Sí? ¿Está? ¿No está? ¿Está o no está? ¿Está o no está? No, se ha ganado el 1 levantar la mano de una vez. ¿Sí o no? Dale, vamos, 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 vamos. Ahí iniciamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo... 158. Vamos a ver quién es el 158. Vea, eso el regalo va a tocar llevarnos nosotros. Va a tocar rifar entre nosotros. La mitad. ¿Quién? Matías Alejandro Sánchez. A ver, tiene que estar ahí. ¿Sí está o no está? Matías. Si está, prende el micrófono, prende la cámara y diga que acá estás. Matías. Matías. ¿No está? Ay, Matías. No, no hay que hacer y no se conectaron. Qué mal, pero bueno, vamos con otro entonces. 5, 4, 3, 2, 1. Y 155. Martina Góngora. Oiga, ese apellido es mío también. Bueno, es familiar mía. Ahí está. No, tiene que estar. La prima, la prima. Tiene que estar. A ver, la prima. A ver, ¿dónde está Martina? A ver, prende la cámara, prende el micrófono y dinos que acá estás. A ver, ¿dónde estás? El que gane ahora tiene que me brucho, pero romperla. Gané por fin. Pegarle a la cámara. ¿Sí está? Dice que sí, pero ¿dónde está? Dice que sí, pero ¿dónde está? Prende la cámara de una. Grita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. No, no la vemos, no la vemos. No está, no está, nada que hacer. Nada que hacer. Seguimos. Bueno, mi prima no pudo ganar, no importa. Bueno, sí, no importa, para la próxima. Pero pegó en el palo. Ya casi, ya casi, ya hay más o menos. Dos, uno y 143. Vamos a ver quién es el 143. Samuel Leighton. Samuel, por ahí está un Samuel. Vamos a ver. Samuel Leighton. Samuel Leighton. A ver, ¿dónde está Samuel? No lo vemos. Prende la cámara, prende el micrófono y dinos que estás acá con nosotros. Samuel, ¿sí? Samuel, sí. Samuel, no. Samuel, tal vez. Samuel se fue. Samuel no fue. O bueno, o Samuel Leighton, más no fue. Porque Samuel, hay uno que estuvo muy juicioso, ha estado muy juicioso todo el rato. 118, vamos a ver. Hizo 158. Vamos bien. No, ahí vamos, ahí vamos. Pero hay muchos premios, tenemos paciencia. María José Arando Ardila. María José Ardila, a ver, ¿dónde está María José? María José Arango. Dígame que está, por favor, dígame que está. Sí está, pero que prenda la cámara y el micrófono. María José, tu cámara, queremos verte, celebra. Vamos a ver, tienes que estar súper contenta porque te acabas de ganar un espectacular premio. Pero a ver que no te vemos. Vamos a celebrar María José el premio de hoy. A ver, vamos a observar. María José. Eso. A ver, tienes que estar contenta. La mano arriba. Arriba, conté. Eso. Muy bien, un aplauso para ella. Muy bien. Eso. Acá te vamos a guardar el premio. María José, estamos felices por ti. Vamos a ver, seguimos entregando premios. Después de como 100 intentos. Por fin. Listo. Vamos a seguir porque tenemos premios. Racha ganadora. Racha ganadora. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos con el otro. Listo, listo, listo. Y. Osquita, les amamos en tus manos. Tienes mucha fuerza. Sí. 28. Y el 28 es. Daniel Esteban Moreno Alves. Daniel, ¿estás? Ávila. A ver, Daniel, ¿dónde estás? Daniel Esteban. Ávila. Dígame que sí, dígame que sí, dígame que sí. Daniel, ¿estás, Daniel, Daniel? ¿No? Listo, seguimos. Seguimos, seguimos. Sí, tiene que estar en la jugada. Claro. Yo por mi premio, yo estoy yo. ¿Cómo fue? Ese es mío. De una. Por fin, por fin, por fin. Mío, mío, mío. 63. ¿Quién es? Laura Isabel Baca Ruiz. ¿Dónde está Laura Isabel? Laurita. Laurita. ¿Sí estás? Tú te presentaste a tu hermanito y todo, ¿no? ¿Dónde estás? Póngame en la cámara que la quiero ver. ¿Dónde? ¡No te vemos! ¡Levanta la mano! Si no la vemos, no le podemos dar el regalo. Sí, sí, sí. Laurita, sí es que se celebra. ¡Eso! ¡Sí es que se celebra! Soy yo, no me lo quiten. Así es que. Laura Isabel. Laura Isabel, así es que. Eso, muy bien. Felicitaciones. Te acabas de ganar un premio. Te salió al hermanito. Bien, Laurita. Felicitaciones, mi amor. Muy bien. Estás en la jugada. Así es que es. Vamos con otro. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a entregar, vamos a entregar más. Estamos, es que nos regalamos acá. Estoy regalado hoy. Estoy regalado hoy. Aprovecheme. Aprovecheme que estoy botado. ¿Listo? Vamos a ver. Uno. Veintiuno. Uy, está bien, está bien. Vamos a la suerte definitivamente porque hemos rotado en todos los números. Hágale, pues. Recuerde que es desde el uno hasta el ciento cincuenta y ocho. Bueno, vamos a hacer una apuesta usted y yo. Hágale, pues. ¿Qué dice? ¿Este aparece o no aparece? Aparece. Listo, yo veo que no aparece. Que no, hágale. Hágale. Se fue. ¿Quién es? Alicia. Valencia. Alicia está ahí. Claro, yo quiero ver a Alicia. ¿Sí está? ¿Alicia? ¿Cómo se celebra Alicia? ¿Sí? ¿Sí está? ¡La boca la mano! Muy bien. Eso, así es que es. Hermosa. Listo, muy bien. Eso, acá le vamos a ganar, a guardar el premio. Claro, así se celebra. Muy bien, muñeca. Felicitaciones. Muy bien, eso. Así tiene que estar en la jugada. Seguimos, seguimos. Sí, ¿qué dice la doctora acá? Seguimos, seguimos. Listo, vamos con otro, vamos con otro rápidamente. Bueno, la revancha. No, está bien. Decide tú primero. ¿A qué no está? No está. No está, ok. Sí está. 52 y es... Juana Valentina. Juana Valentina. Pero Juana sí está. Vas a ver. Ay, no, pero ya no me eche la sal. No, no, yo creo, yo creo. Ah, bueno, ¿ustedes creen? Yo creo. Bueno, vamos a ver si está Juana. Juana, ¿estás? Que se fue para la tienda, oiga. No, nada que hacer. No, no está. ¿Sí está o no está? Juana, levántame la mano. ¡Levántame la mano! La manito, la manito, la manito. ¡Eso, muy bien! Oye, 2-0. Bien, bien. La tercera la vencida. Racha ganadora. Racha ganadora. Bien, bien. Bueno, por lo menos ya vamos entregando más. Ya se están entregando. Sí. Cuatro, tres. Dos. Dos. Uno. 127. 127 y es... ¿Esta no está? ¿Esta no está? No, pues tú, dime tú. No está. ¿No está? Mateo Capera. Mateo Capera. Mateo tiene que estar. A ver. Mateo. Mateo Capera, levántame la mano. Mateo, sorpréndenos. No, no está, Mateo. No está. Ay, espere, tantito, pero tan rápido. Mateo, yo sé que estás. Conéctate, por favor, conéctate. Con la mente lo llamo. ¿No está? ¿Sí o no? ¿Es él? ¿No es él? ¿No? No, él fue el recién ganador. Listo. No está. Bueno, tres. Seguimos con el sorteo ya. Muy bien. Cuatro, tres. ¿No le puedo quitar? Dos. Siete, catorce. ¿Esta o no está? Claro, esta está. Vamos a ver si está. De una. María Paulina. María Paulina. ¿No tiene apellido? Claro que está, María Paulina. ¿Cómo? María Paulina, la una. María Paulina, regálanos, por favor, tu saludo. A ver que no te vemos. No está, María Paulina. ¿Sí está? ¿No está? No. Uy, le quité la racha. Por fin. Nada que hacer. Casita que no. Listo, necesitamos niños. Necesitamos premios de niños. Necesitamos niños. Por Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Con todo el ánimo todo arriba. Ustedes, por favor, haciendo fuerza ya en la casita, por favor, de que sí salga el número, que salga el número, que salga el número mío, que salga el número mío. Leandro Cofles. Leandro Cofles. ¿Estás, Leandro? Leandro, ¿nos lo ganamos? Listo. Leandro Cofles, a la una. Leandro Cofles. A las dos. A las dos. Y no está. Leandro Cofles. Se desconectó. Se acabó de desconectar. Se acabó. Sí, vamos a hacer una cosa porque esto está como... Cinco. Casi setenta. Sí. Venga, para acá. Mi doctora Alexandra, me gusta esa... Pero yo quiero, yo quiero que, listo, si están conectados, están ahí a la expectativa con nosotros. Claro, claro. Yo quiero que me hagan el favor, prendan la cámara, sesenta y ocho. Sí, yo... Que prenden la cámara. Siete, ocho. Bueno, listo. Yo quiero que me hagan el favor y me escriban el nombre ahí en el chat de la transmisión para saber que en realidad si están acá con nosotros, me hagan el favor y escriben el nombre completico del participante, del niño. Yo sé que ustedes pueden escribirlo, si no, díganle al papito, díganle a la mamita, al abuelito alguno que le ayude a escribir ahí su nombre para saber que en realidad estuvo con nosotros todo el tiempo. ¿Hay que prender la cámara, por favor? Eso, ya ahí van llegando los mensajes. ¿Por qué? Nos vamos dando cuenta en que en realidad sí están ahí con nosotros. Y vamos a hacer la... Uy, esto sí se puso bueno. ¡Buenísimo! Ahora sí podemos participar. Ahora sí, Dios mío. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí a mi número. ¿Sí podemos participar o no? No. No. De todas maneras, gracias por participar. Bueno, sí. Sí. Pero sí estamos participando, vamos a llenar la alegría, claro que sí. Obvio, para qué más. Listo, ahí están entonces diligenciando. Ahí están escribiendo, todos están muy pendientes. Y eso está muy bien para saber que en realidad están ahí conectados con nosotros. Listo. Vamos a hacer... Uy, la rifa. Lo que sí es que de todas maneras hay que establecer. Nos acaba de decir la doctora Alexandra que tenemos más o menos 68 regalos. Sí. Entonces son los primeros 68 que escriban o que escriban su nombre los que van a tener ese regalito que les están entregando, ¿cierto? Ya los que ganaron, sí, los que ya ganaron, pues chévere que nos están escribiendo ahí su nombre, pero pues vamos a darle la oportunidad a otros compañeritos de que puedan también llevarse en un premio para sus hogares. Sí, chiquitines. Los que ya ganaron no pueden escribir el nombre. Pero sí pueden participar y ganar doble en el premio mayor, eso sí. Obvio, ahí sí entra todo. Si usted ya ganó, no importa porque este va por premio mayor. ¿Hay uno para niño y uno para niña? Uy. ¿Podemos decir que eso es sorpresa? No, ¿será que sí? ¿Lo contamos? ¿Será que decimos o no? Sí, vamos a decirlo. Eso, vamos a decir de una vez que es. ¿Y lo sacamos de una vez y lo mostramos? Exactamente. Uy. Ta-ta-ta-tan, ta-tan. Niños y niñas. Imagínense que nosotros tenemos un premio mayor para los niños y un premio mayor para las niñas. Adivinen, adivinen qué es. Vamos a adivinar, a ver, vamos a ver. ¿Quién prende la cámara y nos dice ahí? ¿Qué quepa ahí? Vamos a ver. A ver, ¿ustedes qué creen que hay acá en esta bolsita? Ah, yo ya sé, eso es tan fácil, eso es fácil. Sí, está fácil. Eso se ve como una moto ahí adentro. Ya lo dije. Y en el otro se ve un carro. Una bicicleta. Uy, una bicicleta. No, un monopatina ahí ahí. Bicicleta todoterreno. Sí, pero es todoterreno porque para meterse ahí. Con todos los accesorios. Ahí todo, sí, claro. Sí, ya, muy bien. ¿Listo? ¿Alguien nos escribe qué cree que hay acá o alguien, ¿han escuchado? ¿Están escribiendo o están diciendo? Bueno, hasta ahora le decimos gracias a Confatolima que también hizo presencia acá. Estuvo acá con nosotros. Acompañándolos también muy juiciosos como siempre. Dicen que una tablet. Uy, alcanzó a mostrar mucho. ¿Quién? ¿Quién dijo tablet? ¿Quién dijo tablet? ¿Quién tiene los poderes de Brujilda? ¿Quién tiene los poderes de Brujilda? Pues, ¿listo? ¿Quién dijo tablet? Tiene con una memoria de 16 gigas. Oye, muy chévere. Bueno. Y se ve muy chévere. De verdad, me la voy a llevar. Chao. No, no puedo. ¿No puedo? De todas maneras, gracias. Ah, es para los niños. Una para ti, una para mí. Uno para niño, uno para niña. Por eso. Está increíble. Uno para ti, uno para ti. Es así. Ahí negociamos. Con el que gana, ahí negociamos. Bueno, hágale pues, listo. Ay, me la regalas. Entonces, vamos a hacer el premio. Así que todos conectados, todos a la expectativa porque vamos a entregar el premio mayor. ¿Listo? A ver, Doc. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de este? Es la misma. Vamos a hacerlo por sorteo. Bueno, nosotros, para la actividad del día de hoy, hemos utilizado un método en donde el sistema de manera automática y en sincronía aleatoria nos está arrojando un número que parte de la base de datos que nosotros tenemos ya consolidada a partir de las inscripciones que recibimos desde el día 7 de octubre a la fecha. Entonces, el sistema, al elegirlo de manera aleatoria, aquí no hay manipulación de ningún tipo de número, ni de nombre, ni de nada por el estilo. El sistema lo elige de manera aleatoria, como lo dije. Entonces, la idea es que el sistema lo va a empezar a rodar, ¿cierto? Entonces, nosotros le vamos a poner todo el suspenso y la idea es que la personita que llamemos sea, en este momento, que esté conectada. Esa es, básicamente, como la condición única para que ustedes sean los felices ganadores de este premio mayor. Listo, ¿y qué mejor que hacerlo así? Para que sea transparente, no digan que es que acá se dijo quien ganó, ni nada. No, vamos a darlo de manera transparente. Así que vamos a arrancar con suspenso. Muy bien, pero espérate. Bueno. Verifiquemos que haya el sonido perfecto. Chiquitines, ¿nos están escuchando? No, yo no escucho. ¿Ustedes nos están escuchando? No. Si no nos escuchan, no podemos rifar, porque acuérdense que es el premio mayor. Si no, apaga y vámonos. O sea, no es cualquiera. Nos vamos, apagamos. No, claro. Listo. ¿Nos están escuchando? Que sí, señoras. Son educados. Ah, sí. Nos están escuchando. Listo. Nos fuimos. Se fue y ruédala. Vamos a ver, vamos a ver. Crucen los dedos. Póngase de pie para que se pueda ganar esta espectacular table con memoria de 16 gigas. Oye, está muy bueno. No se estaré nerviosa. Primer número. 92. Niño, niña, 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 niña. A ver, ¿quién es? Niño, niño, niño. Ok. Ay. ¿Tengo que es niña? Ay, no, está muy bien. María Victoria Díaz Borges. María Victoria. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Está, está, está. Sí, ¿será que sí está? ¿Maria Victoria está? Sí, María Victoria está. Sí, está, sí, está. Sí, está, pero hay que se alegre. Es el premio mayor. Que levante la manito, que levante la manito y se alegre. ¡Vaya Victoria! ¡Eso! Está más contenta que la está acompañando. Ah, sí, la manito. No le vaya a quitar la tablet a la niña porque es de ella. Ojo, pues. Muy bien. ¡Felicitaciones! Listo, acá ya te lo tenemos guardado. Te lo vamos a enviar. Un espectacular tablet. Oye, qué chévere. Yo nunca he ganado nada. ¿Tú sí? Claro que sí. Sí, yo no. He ganado muchos amigos. Ah, ok, no, sí, sí. He ganado experiencia. Usted enseñándome a mí. Muy bien. Sí, sí, está bien. Está bien, háganle. Así fue así. Listo. Vamos con el segundo, ¿te parece? Listo, nos parece. ¡Uy, Dios mío, qué niño! Último. Y no fue más. Y nos fuimos con niño. Tiene que ser niño. Claro que si sale niña, pues. No, pues es niña. Mientras tantico. 99. Uy, 99. Niño, 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 niño. Cachichen. Cachichen. Sara Isabel Zuluaga. Entonces para uno de los premios que tenemos preparados. No sería el premio mayor. Pero está, está. Pero si está o no está. Si está, porque si no está. María Isabel está. Sara, Sara Isabel. Sara Isabel. Levanta la manita a ver si está para darle un premio. Sarita, ¿estás? Sí está, pero ¿dónde está? Pero, pero ¿dónde está? Queremos verla. Pero, Sarita. Ah, sí. Vamos a darle el otro premio que él... Listo, de Sandra Rubio. Vamos a aclarar esto. El premio que queda, que es la otra tablet, es para un niño. Ya se lo ganó una niña, ahora le vamos a dar la posibilidad a un niño. Pero de igual manera, la niña que acaba de ganar, le vamos a dar un obsequio también. No se va a ir con las manos vacías. Entonces, vamos a seguir con el sorteo para que salga un niño y se lo pueda ganar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un, cuatro, tres, dos, uno. 56. Niño o niña. Tiene que ser niño. Tiene que ser niño. Juan José González. ¿Será que sí? Sí, claro que sí. Parece que fue hijo tuyo. No, no, no. Mi hijo sí se llama Juan José Felipe, espero que no salga. Juan José, Juan José, Juan José, Juan José, Juan José, ¿estás? ¿Te la ganaste? A ver, ¿dónde está? No lo vemos, no lo vemos. Chiquitín, eres el premio mayor. Ay, no lo pierda. Listo, nos fuimos, nos fuimos. ¿Para dónde? Pues para el premio. Ah, bueno, listo, listo. Vamos a dar el premio. Además, que mira que he identificado que no todos los chiquitines son iguales de motivos, ¿no? No, sí, algo más, sí. Yo espero que este sea. Se salga de esa cámara. 28. 28. 28, 28, 28, 28. Y es una niña. ¿Será? Un niño. Daniel Esteban. Daniel Esteban, Daniel Esteban. Daniel, ¿te lo ganaste o no? ¿Dónde está? Daniel, Daniel, Daniel. Yo veo que las cámaras se mueven, pero no lo veo. Daniel Esteban. Moreno. Daniel Esteban, Moreno. Daniel, ¿estás? Dime que sí. Llévate ese premio. No estás, Daniel. Te lo perdiste, Daniel. Para la próxima. Muy bien. Vamos con el otro. Seguimos rotando. Ustedes sigan allá en su casa juiciosísimos, así. Cruzando los deditos. Haciendo la fuerza para que ganen. 75. Vamos a ver. Niño o niña. Niño. Niño. Yo quiero que sea niño. ¿Quieres un niño? No, ya tengo, pero quiero que sea niño que gane. Ah, bien, bien, bien. O sea, para que salga, para que salga. Y es... Dilan Esteban Pérez. Dilan, 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 Dilan. Dilan, 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 Dilan. Ahora que esté disfrazado sale en la cámara. Uh, uh, gané. No. No. ¿Sí o no? No. Dilan, ¿dónde estás? ¿Ganó? Dilan, Dilan. 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 Dilan, Dilan. Escuche. ¿Dónde está? Pero, ¿dónde que no lo vemos? Dilan, 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 Dilan. Déjanos lo ver, no lo vemos. Muéstranos al niño. Muéstranos al niño. Dilan, ¿dónde estás? Corre. Dilan, te estamos esperando. Dilan, tienes el premio mayor en tus manos en este instante. Que uno de los papás lo tenga. Tenga a la cama y traiga al otro. Dilan, muéstrate. No importa. Dilan, ¿cómo estés? Revélate ante nosotros. No, pero, sí, ya vimos tu mano. Necesitamos ver al niño, por favor. Que un papá tenga la cámara y el otro vaya por el niño, por favor. ¿Es él? Dilan, Dilan. Sí, sí, sí. Listo, levanta la manito. Dilan, levanta la mano, ganaste. ¡Muy bien! Muy bien. Hasta Boquerón celebramos. Muy bien. Felicitaciones. Te acabas de ganar una espectacular tablet con una memoria de 16 gigas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dilan, Dilan. ¿El nombre completo? Dilan Esteban. Dilan Esteban. Dilan Esteban. Pérez Posada. Muy bien. Qué felicidad. No, sí, no, se te notó. No. Clarita la felicidad. Pero es que hay que ponerse. Sí, bien. Pero ojalá uno pudiera entregarle todos esos premios a los chiquitines que se conectaran. Uy, sí. Porque todos ustedes de verdad los vi tan hermosos. Ahí pendientes, cantando. Bailando. Disfrutando, participando, regañando a Brujilda, regañando al otro. A todo el mundo. Eso me ha hecho con todos participando. Dios quiera y nos permita que el próximo año lo podamos hacer presencial. Que sería espectacular y la alegría de contagiarnos, ¿no? Es espectacular. Y además que ustedes, chiquitines, nos contagian a nosotros de una energía increíble. Inmensa. Y la necesitamos. Obvio que sí. Necesitamos de la alegría que tienen los niños. Entonces, esperamos que el próximo año lo podamos hacer presencial. Esperamos con todas las ganas del mundo poder vernos, poder hacer recreación, poder bailar juntos, poder entregar premios y ver muchas sonrisas acá. Porque, como dices tú, lo necesitamos y nos llena a nosotros de energía. Entonces. Ale, ven. Nos vas a contar. Todos los chiquitines, o sea, los 158 tienen la oportunidad de acceder a también una sorpresa muy linda. ¿Cómo pueden hacer los papitos? Y para que ustedes le digan a sus papitos. Oiga, papi, ¿qué hay que hacer? Vale. Nosotros tenemos también un souvenir muy bonito. Es una cajita que la tenemos muy llena de dulces, de todas las características. Para que ustedes, por favor, le digan a sus papitos, papitos, por favor, pasen a la oficina de talento humano y recojan mis dulces, por favor, para que los traigan a la casa y los podamos disfrutar en familia. Y con esto, chiquitos, de verdad que estamos por terminar esta actividad, agradeciéndoles muchísimo a ustedes por todo este tiempo que han estado ahí conectados, súper pendientes. Les enviamos un beso gigante, un abrazo enorme. Los queremos, los amamos con el corazón. Como les decía el gerente, ustedes son el motor para nuestras vidas. Dios los bendiga, los queremos mucho y muchísimas gracias por todo el tiempo que ustedes estuvieron ahí conectados. Muchas gracias a todo este equipo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá haciendo posible esta obra de teatro. A los compañeros que estuvieron acompañándonos haciendo todo el proceso de animación. A nuestra caja de compensación con FATO Lima. A todo el grupo de talento humano. A la oficina de comunicaciones. Y a todos nuestros compañeros, muchas y muchas gracias. Así es. ¡Chao! Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 Acuérdense, gestión humana. Mami, vaya por los dulces, mis dulces, mis dulces. Vaya pues. ¡Listo! Nos vemos el próximo año. ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! Divino.